Con esto... Miguel, ¿qué pensás de su semana aquí para probar la última carrera del año? Bien, bastante bien, la primera carrera y bueno, pues de momento estamos ahí. Me encontré a otro de lo que esperaba y bueno, hoy es un día duro, un día importante. Vamos a ver qué tal. Es un día un poco con mucha chica. Sí, es bien. Hoy puede pasar un poquito de todo, pero bueno, hay muchas diferencias en las generales. Pero bueno, está todavía la tanpa de juego, tenemos un buen equipo y vamos a seguir intentándolo como todos los días. Es un subida, ¿qué es? ¿La subida de Monchoy? La subida de Monchoy, muy dura. ¿Pero de qué es? ¿Esta subida? ¿De qué es? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Después de estos días, te gustan las sensaciones que estás teniendo? ¿Qué tal sorprende estás teniendo? Está bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ay, vamos día por día, consiente mucho. Pues bien, muy bien. De esta carrera en muchas condiciones. Ay, todos, bien, exacto, listo. Ay, todos, bien, que, pate... Tampoco mucho y la carrera ha sido muy exigente todos los días. Tampoco elểm, por lo cual puede ser, mucha calidad. bueno este es el nuevo rigo te gusta este nuevo rigo cero groserías mucha decencia y muy respetuoso te gusta así te gusta este nuevo rigo no te vayas a ir porque te vamos a dar otro ejemplo de cómo era rigobert urán en el pasado y así tú nos vas a poder a escribir cómo te gusta rigobert urán si como es ahora o como daba las entrevistas en el pasado vamos a ver este otro ejemplo aquí lo más importante son los resultados del equipo cierto acá no se puede correr con egoísmo sé dónde está mi lugar sé hasta dónde puedo llegar obviamente a ver papi no sí que estaba más pesado por las palmas va estorbando este mal farío bueno aquí está de otro ejemplo así era rigobert urán antes en la entrevistas la pregunta es cómo te gusta más rigobert urán como está haciendo las entrevistas ahora muy decente cero groserías más respetuoso o como este ejemplo que acabamos de ver donde es él naturalmente donde es su esencia la esencia de rigobert urán su jocosidad su digamos así que sus groserías en la forma de expresarse así que cómo lo prefieres déjanos tu opinión en los comentarios si te gusta el nuevo rigo o te gusta el rigo del pasado el rigo de antes coméntanos y y y y y y y